Hola gente, nos encontramos nuevamente en Guadalajara, estoy ahora aquí en el Costco de Guadalajara de Plaza Galerías, bueno Plaza Galerías está al frente vinimos a comprar las ruedas, aprovechando la promoción una vez al mes saca alguna promoción diferente y yo estaba esperando esta, ¿no? compré cuatro ruedas, paga solo tres y la instalación gratis compré las cuatro ruedas para mi carro, marca Bridgestone me costó como 6.970 y algo, ahí le dejo el peso en la pantalla y también, bueno, la promoción se suma al hecho de que sacamos la tarjeta del Costco y eso nos permite un 15% más de bonificación, o sea, que lo van a descontar en la tarjeta por lo tanto hay un descuento extra aparte del descuento de las ruedas así que es muy conveniente comprarlo, bueno, si uno saca con la tarjeta de crédito del Costco estamos aprovechando entonces las ofertas del Buen Fin que son del 9 al 20 de noviembre en muchísimas tiendas principales de aquí de México y también online así que bueno, luego les muestro entonces las rueditas de mi carro cuando ya esté instalado y seguiremos paseando y mostrándoles otras cosas que vamos a ir comprando aquí en Guadalajara aprovechando los descuentos del Buen Fin un dato que me pareció interesante de compartir en el momento en que estaban cambiando las ruedas de mi carro habían cuatro carros a los que le estaban cambiando las ruedas y dos más que estaban esperando de los seis, cuatro eran Honda CR-V de distintos años luego que nos instalaron las llantas de nuestro carro entonces hicimos la línea para poder entrar al Costco la línea era muy larga unos 20 minutos de espera aproximadamente y bueno, mientras estábamos haciendo esa línea noté muchas personas más de 10 personas en esa línea que tenían una camisa roja que decía en la parte de atrás Corner Shop por curiosidad me puse a buscar y vi que Corner Shop es una nueva aplicación que permite que la gente pueda hacer una orden por internet de las cosas que necesita y estas personas ellos van a la tienda por ti en este caso el Costco y compran todo lo que le pediste dentro del Costco también líneas interminables para poder pagar en las cajas así que bueno nos metimos empezamos a buscar las cosas que necesitábamos nos llevamos un par de cosas que estaban con las promociones del Buen Fin principalmente un televisor de 40 pulgadas marca TCL es un Smart TV para un pariente que nos pidió quisiera comentarles que el televisor con el descuento del Buen Fin estaba en 4.999 pesos ese mismo televisor misma marca y modelo hace un año atrás lo compramos para nosotros en 4.000 pesos saliendo del Costco tuvimos que hacer algunos trámites más pero en todos los lugares donde íbamos una locura de gente mucha espera para todo así que se nos fue el día bastante rápido y en este apuro de poder terminar todos los trámites casi casi no comimos así que regresándonos ya para nuestro pueblo paramos en un restaurante y nos dimos un pequeño gustito nos encontramos en el restaurante el Gran Chaparral ubicados en bueno en la venta del astillero un pueblito que está ya casi pegado a Guadalajara saliendo de Guadalajara con destino a nuestro pueblito vinimos a comer algo porque se nos fue el día realmente haciendo trámites aquí en Guadalajara y bueno ya se nos está haciendo un poquito tarde ya nos toca la comida y paramos en este restaurante porque según los reviews de Google está bastante bueno así que bueno les voy a mostrar entonces el restaurante un poquito por dentro bueno y lo que hemos pedido es filete al mojo de ajo acá una hamburguesita y este filete de res a la plancha y estos aunque parezca bebida alcohólica en realidad es jugo de naranja y jugo de lima bueno nos encontramos en San Martín de Hidalgo un pueblito ubicado a unos 67 kilómetros al sur de Guadalajara quería mostrarles bueno son las 8 de la noche aquí aquí se puede ver el nombre del pueblito San Martín de Hidalgo y quiero mostrarles el contraste que hay con lo que es Guadalajara son las 8 de la noche y realmente aquí parecería que no existiera la pandemia toda la gente caminando por las plazas el 80% de la gente fácilmente no tiene cubrebocas y bueno creo que en otras partes de aquí de Jalisco principalmente las ciudades grandes como Guadalajara en el pueblito donde yo estoy viviendo también a partir de las 7 de la tarde piden que la gente se vaya a sus casas que no haya nadie en la plaza la plaza la han acordonado nuevamente porque se activó el famoso botón rojo en todo Jalisco debido a que ha aumentado mucho el número de casos de coronavirus aquí parece que este es otro mundo verdad realmente hay muchísimo movimiento considerando que es un día regular de semana y son las 8 de la noche entonces como le digo estamos en San Martín de Hidalgo esta sería la plaza central del pueblo acá están las letras SMH San Martín de Hidalgo también y por allá atrás se alcanza a ver la cúpula de la iglesia del pueblo bueno y quiero aprovechar que estoy aquí en San Martín de Hidalgo para mandarle un saludo a José que fue hasta hasta mi casa allá en el pueblito a saludarme él vive aquí en San Martín de Hidalgo y bueno alcanzó a reconocer el pueblito en el que estoy viviendo y fue allá en persona bueno a saludarme a conocer un poquito mi terreno y más o menos los avances que hice con la construcción así que bueno le mando un saludo a José por haberse tomado la molestia de ir allá a visitarme y bueno acá estoy no lo he llamado para decirle que venía por aquí porque no estaba en mis planes simplemente nos quedó de pasada porque estamos haciendo algunos trámites en la zona y bueno aprovechamos para pasar por aquí y quise parar un momento acá por la plaza por la cantidad de vida que se ve a esta hora de la noche ¿verdad? un día de semana 8 de la noche y está bastante movida la plaza algunas estatuas que han puesto aquí me imagino que conmemoración del día de muertos miren esta y hay varias más aquí alrededor de la plaza vamos a mostrarles las otras aquí hay otra otra más por aquí bueno supongo que son obras de arte que han puesto artistas locales en conmemoración al día de muertos aquí a un lado de la plaza se encuentra la iglesia de la coca 20 kilómetros bueno aquí está la iglesia del pueblo está cerrado a esta hora aquí se alcanza a apreciar muy bien la entrada de la iglesia bueno gente una pequeñita pasada rápida por aquí por San Martín de Hidalgo quería compartir con ustedes lo interesante lo viva que está la plaza central de esta ciudad la cantidad de gente que hay un día de semana como les digo a las 8 de la noche les mando saludos como siempre digo muchas gracias por suscribirse al canal muchas gracias por su comentario los leo todos siempre y seguiremos en contacto en próximos videos bye